En la localidad de Cuquimo, ubicada a 15 kilómetros al sector poniente de la comuna Osorno, se llevó a cabo una nueva versión de las fiestas costumbristas organizadas entre organizaciones sociales y el municipio de Osorno. Empanadas, asados, verduras, mermeladas, artesanía y otras degustaciones para adquirir en esta localidad que llevó a cabo este evento durante el fin de semana y donde participaron un número importante de personas del sector, como también de otras localidades, que llegaron a disfrutar de un agradable fin de semana tras dos años de receso para poner en marcha este nuevo evento. De acuerdo a lo señalado por la presidenta de la comunidad indígena, Catalina Panguina Mun, esta actividad se efectuó con excelentes resultados. Estamos hoy día en la fiesta al maqui, empezamos el viernes con una actividad cultural, realizando un trafquinto, es intercambio de especies con los participantes y nuestra comunidad. El día sábado ya tuvimos distintas actividades como juegos populares y la gastronomía en sí, asados, todo lo que es empanadas, mucha gastronomía típica. Bueno, igual agradecer a la Municipalidad Osorno, ¿cierto?, que nos ha colaborado, nos está auspiciando en este caso con los artistas y en difusión, así que eso igual se agradece. Después de dos años que estábamos, como muchas comunidades, yo quedo en receso, sin trabajar. La dirigente social señala que también están programando actividades para llevar a cabo durante los meses de invierno con el objeto de fomentar la cultura de los pueblos tradicionales. Nosotros siempre tenemos actividades, como mensualmente, tenemos el intercambio, el trafquinto, tenemos nuestra feria cultural que se realiza acá, con venta de diferentes comidas típicas, demostración de comidas típicas, venta de artesanía, así que, tortilla de rescoldo, todo lo que es nuestra gastronomía, así que igual la invitación es abierta para que nos visiten en nuestra ruca. De esta forma, se está llegando al punto final de las interesantes actividades gastronómicas, deportivas y culturales y tradicionales que llevó a cabo la Municipalidad de Osorno, junto con diferentes localidades, con el objeto de promocionar y fomentar el desarrollo de la agricultura familiar campesina.